Listo, ahí estamos. Entonces, vamos a trabajar hoy día en un cuestionario. Nos vamos a preparar para la evaluación. Ocho preguntitas. Estas preguntas salen de nuestro cuaderno, de los organizadores gráficos que tenemos ahí. Y tenemos las preguntas. ¿Qué es el explorador de Windows? Escriba dos formas de ingresar al explorador de Windows. ¿Qué es un sistema operativo? ¿Qué son los sistemas operativos libres? ¿Qué son los sistemas operativos propietarios? Vamos a escribir dos ejemplos de sistemas operativos libres, dos ejemplos de sistemas operativos propietarios y dos dispositivos, cualquier dispositivo, que usen un sistema operativo cualquiera. Cualquiera. Puede ser propietario, puede ser un sistema operativo libre, dos dispositivos electrónicos, cualquiera. ¿De acuerdo? Dos ejemplos. Y eso es todo. Gabriel Minga, ¿ya tienes copiado todo? Señor León, ¿usted ya ha concluido, copió todas las preguntas? ¿Qué son las preguntas? Ok. Bueno, entonces empecemos a resolver. Fíjense, en la parte inferior, así como pusimos el título cuestionario, vamos a colocar acá, en la parte inferior. No, 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 esto no lo he numerado. Y ponemos desarrollo. Ok. Aquí, desarrollo. Ahí está. Entonces vamos a escribir uno y vamos colocando las respuestas. Ok. ¿Estamos claros de cómo tenemos que ir trabajando? ¿Alguien necesita más tiempo para concluir? ¿Ya todos copiaron? ¿Puedo entonces dejar de compartir? Sí. Listo. Entonces vamos a dejar de compartir, chicos. Ustedes van trabajando en esto, mientras yo les voy nombrando. Préstenme atención. Yo les voy a ir nombrando. Y se molestan en encender su cámara, perdón, en acercar a su cámara su trabajo del deber. ¿De acuerdo? Un favor. Isaac Castillo, ¿estás aquí? Isaac Castillo. Ah, ya. Ingresaste atrasado, ¿cierto? Porque yo te había puesto como falta. Y señor Alan Chiluisa, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ya, entonces Alan también ingresó como atraso. Por favor, Alan, no le pague a su cámara. Déjela encendida. De acuerdo. Vamos entonces, chicos. Sigan ustedes trabajando. Emilia Sánchez, necesito ver tu cámara encendida. Gracias. Les voy a ir nombrando y ustedes me ayudan. Por favor, ubiquen lo más cerca posible a la cámara su trabajo. El trabajo, ¿de qué se trataba? El que enviamos por Educai. Que usted tenía que revisar ese video y tenía que escoger uno de esos inventos, cualquiera. Y tenía que mejorar. Y me explicaba de qué se trata, cómo le mejoró y el dibujo. Ok, iniciemos con Elian. Elian, por favor, ayúdame. ¿Cuál fue el producto que escogiste? Los lentes, profe. Ah, los lentes. A ver, acércale. Acércale, acércale, acércale. Acércale a la cámara. Ya, a tu cuaderno un poquito más abajo, Elian. Ok, ¿y cuáles son los cambios que le vas a realizar a estos lentes, Elian? Bueno, esas gafas. Profe, le puse lupa, micrófono y una radio. Y una cámara. Bueno, la cámara ya tiene, ¿no? Pero bueno, ya es mejorada. Y le puse audífono. Bueno. Ya lo deían. Saúl Vallejo, por favor. ¿Cuál fue el producto que escogiste? Los, las gafas, los lentes. Ya, ok. Muéstrame tu dibujo y me vas explicando qué le hiciste de cambios. ¿Cuáles son los cambios de tu producto? Eh, los cambios, o sea, los cambios le podría cambiar como, por ejemplo, gráficos, videos o mensajes de texto que puedan funcionar con un mando de voz. Ah, ok, con mando de voz. Aquí está. Ok, acércale tu cuaderno a la cámara para poder calificarte. Ok, Saúl. Gracias, Saúl. Muy bien. Francis Pacheco, por favor. ¿Cuál es el producto que escogiste? ¿Perdón? Las gafas. También. Ok, ¿cuáles van a ser los cambios que le vas a realizar? Yo le puse una cámara, una mejor en diseño y un proyector en las gafas. Ah, pero ya. Para que veas las imágenes. Muy bien, gracias. Mauro Torres. Mauro. También las gafas. Ok, Mauro, explícame, ¿qué hiciste con tu trabajo? Las mejoras que yo la puse es para poder insertar una tarjeta muy creciente para poder guardar música, imágenes, que pudiera mejorar la cámara para que sea más pequeña y menos incómoda y un cargador magnético. Bueno, muchas gracias. Leidy Villarreal, por favor. ¿Cuál fue el producto que escogiste, Leidy? El producto que yo escogí es RodriX. Ya. Acércale, por favor. Ah, ok. ¿Y qué mejoras le vas a hacer? Leidy se puede acomodar cables de computadoras y arreglar aparatos tecnológicos. En los brazos robóticos, implementar una cantidad más si la persona quiere, o sea, la decisión de él. También puede como que enseñarle a realizar operaciones a humanos, como que él solo viendo que aprenda. ¿Movimientos? ¿O actividades? O sea, que cuando RodriX quiera hacer alguna operación y cuando no esté un humano, solo con la voz del médico que está en otro lado pueda guiarse y hacer la operación. Ya, eso sería como algo así como comandos de voz, ¿cierto? Sí. Ya, muy bien. Perfecto. Muy bien. Interesante. A ver, Gabriel Minga, cuéntanos tu trabajo. Gabriel. Yo, profe, yo escogí el de las gafas. ¿Ya? Que valga tomar fotos con las gafas. Ya. ¿Y cómo le tomas la foto? Mandar mensajes. ¿Alguna foto? Ok, ¿algo más le hiciste? No, profe. Ok, déjame observar, por favor, tu dibujo. Bueno, gracias, Gabriel Minga. Nos va a ayudar Adabela Sevilla. Adabela, por favor. Yo escogí el proyector. Ya, el proyector, de acuerdo. Yo le pondría de mejora la duración de la batería cinco horas y mejorar también la cámara. Ya. Nada más. A ver, permíteme ver tú. Acércale un poquito. Ah, caramba. Ah, ya, muy bien. Acuérdate que ese era un proyector súper pequeñito, ¿no? Si te acuerdas. Pero buenos esos cambios, ¿sí? La duración de la batería es algo importante para todos. Ok, Tanaez Salazar, te escucho. Yo le hice dos de las dos. Ok. ¿Y qué le vas a mejorar ahí? También que pueda tomar fotos y que se pueda comer esto. Es el día de hoy en el de hoy en el de hoy en el de hoy en el de hoy. Ok, bueno. Gracias, Anaí. Ya está. Vamos ahora. Hay que sergan las cosas 3D. Oye, ¿sabes qué hubiese sido chévere? Hacer que se pueda ver. Bueno, nosotros como seres humanos vemos en 3D, ¿no? Con profundidad. Gracias, Ana. Eso no fue lo que le pusieron. Ok. Cristina Figueroa, vamos. Ok. Cuéntame, Cristina. ¿De qué se trata? Yo hice a Rotrix y haría que sea Bluetooth para que no tenga cable. Ah, bueno. Una pregunta, Cristina. Tú la otra clase faltaste, ¿cierto? Sí, profe. ¿Tienes el deber del Tux? ¿De la mascota de Linux? No. Ok. Queda pendiente, entonces. Camila Montes, cuéntanos. Tu trabajo. Ya. Yo elegí las gafas y le cambié que podríamos ver un holograma o ver las cosas miniaturas o alargar la vista para ver de más lejos. Cuando haya peligro o algo, que te avise y que tenga un GPS también. Que se pueda, por ejemplo, en una caja ya no tienes que, o sea, no le abre, sino que ya solo le ves con los lentes, como que atraviesa. ¿Como rayos X? Algo así. Interesante, Camila. Gracias. Buenas ideas. Gabriela Ayala. Ok, profe. Yo le puse que puede grabar. Tiene cámara trasera, láser, aplicaciones como Facebook, Messenger y más. También le puse que puede hacer pagos, o sea, con crédito y todo eso. También le puse para que pueda descargar música, libros digitales y que duración de batería. Gracias, Gabriela. Tu dibujo, por favor. Ok. Ah. Y todo fashion, mira. Arianna Ortiz, vamos con usted. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se quiere poner muchas cosas con cingüina? Porque no podemos poner nada. Arianna. Arianna. Ya, ya, espero. Cambio. Emilia Sánchez, hasta que Arianna lo logre. Emilia Sánchez, por favor. Mantén el micrófono abierto, no escucho. Ahí está el trabajo. ¿Ya? Y las mejoras que dicen fue que hubiera un proyector y que pudiera tomarse fotos. Emilia. Ya está. Gracias. ¿Ya, Arianna? Mantén el abierto. Eso, déjale ahí abierto. ¿Ya? ¿Ya puede ser, profe? Ahí te escucho. Ya. Yo escogí a Rotrix y los cambios que yo le puse fue que tenga un sensor para cuando le digamos que dibuje o diseñe algo, él lo haga y que pueda imprimir el dibujo a 3D o a como nosotros le ordenemos. Y es muy colorido. Caramba. Muy bien. Está espiradita. Ok. Ese brazo robotico. Perfecto. Perfecto, Arianna. Muchas gracias. Emilie Sedeño. Yo escogí las gafas y sus mejores es que tiene una mini tipo como un proyector. Tiene una conexión directamente con el celular. No necesita carga. Lo puedes utilizar durante todo el día y listo. Sin cargarse. Ah, bueno, puede ser. Ahí nos tocaría desarrollar un sistema de energía por movimiento, ¿no es cierto? Como los relojs. ¿Han visto que hay relojs de muñeca que se cargan sin pila? Sino solo con el movimiento de la mano se van cargando. Usted le deja el reloj por ahí guardadito y se descarga y no funciona. Vamos, por favor, con Ronnie se engaña. Te escuchamos, Robbie. Ronnie. Yo escogí Roadtrip. Los cambios que le puse fue que se pueda cambiar de punta solo. Quiero que tenga más brazos para que haga diferentes actividades en el mismo robot. Y en el camino. Ok. Gracias, Ronnie. Déjame ver tu dibujo. Las mejoras. Ok. Gracias, Ronnie. Se engaña. Christopher Dos Uriega. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Estabas paseando? ¿Qué sucedía? Cuéntanos. Un profe es que golpearon la puerta muy fuerte. Ah, ok. Bueno, a ver, vamos. Te escuchamos. Yo hice las gafas. Ok. Yo hice varias mejoras. Lo que recomendaría para mejorar las gafas Urie sería poder cambiar totalmente sus cristales. Está para tener otros colores de cristales. Ah, ok. Solo el mismo color. Ya. Mejoraría también su precio para que sea fácil para todo el mundo. Muy bien. Pensaste en algo súper importante. Cualquier producto que tengamos nosotros debe tener un precio excesivo. Eso es bueno. Gracias, Christopher. Pensaste en algo súper importante, mira. Hola, León. Te escucho. Yo hablé sobre las gafas, profe. A ver. Cuénteme las mejoras. ¿Qué hizo? Yo puse que sea como un celular. ¿Que sea un qué? Que sea como un celular. Ah, ok. ¿Y cómo con un celular? No te entiendo. O sea, que valga cuando vea por las gafas. Yo qué sé. Valga abrir una aplicación. Ah, abrir una aplicación. Bueno. Ok, déjame ver el dibujo. A ver, ¿qué pasó? Eliel Udeño, ¿estabas alzando la mano? La segunda respuesta es la misma que está en el explorador de Windows. ¿La de las dos formas de ingresar? Claro. Está ahí en el organizador. Ya un ratito, dame un ratito, Camila. ¿Saúl, me preguntas algo o no? Ok, Camila, vamos contigo. ¿Qué fue yo en el encuentro de la respuesta 3? No tengo el organizador aún. No sé. ¿La respuesta 3 es qué cosa? ¿Cuál era? A ver, déjame ver. ¿Qué es el sistema operativo para el explorador de Windows? ¿Ves que es un sistema operativo? Es un sistema operativo. No hace falta que esté escrito. Camila Montes, sistema operativo. Es parte del software. Entonces, es un programa. ¿Qué hace un sistema operativo? La palabra es administra. Administra el software y el hardware del computador o del dispositivo. Eso es lo que hace el sistema operativo. Acuérdense que el sistema operativo está encargado de todo. De todo, absolutamente de todo. Ok, vamos. Gracias a la León. Ya, muy amable, Alan. Luciana, te escucho. Yo también elegí las gafas. Pero, o sea, como yo también uso lentes, es como bastante molesto. Cuando llueve, que se mojen las gafas. Entonces, para que igual no se dañen los sistemas que tienen las gafas. Yo le pondría así como una cubierta en la parte de arriba. Y también cuando usamos la mascarita, como se empañan mucho igual los lentes, que hay así como ventiladores para que no pasen. Mmm, interesante lo que me estás diciendo. ¿Tienes el dibujo? Sí. Bueno, a veces cuando nosotros usamos, gracias, los dispositivos, esta clase de dispositivos, podemos incluso mejorar ciertas cosas que causan problemas. Martín Cadena, te escucho. Yo escogí el proyector. Yo al proyector me puse, o sea, que pueda volar y proyectar sin el aire, para no tener como algo que poner debajo del proyector. Ya. Y un cargador como Bluetooth, o sea, es un cable. O sea, el cuadro está aquí, le pone el celular y le pone como un chip. Como la batería de la computadora. Ajá. O como los dispositivos que no utilizan cable. Ya. Así. Ajá. Ah, muy bien, interesante. Déjame ver tu dibujo. Ok. Ok. ¿Se han visto los drones, chicos? ¿Han visto los drones? Y se han dado cuenta que últimamente los drones tienen las cámaras y no sirven para poder enfocar desde arriba, ¿no? Entonces, incluso en las noticias ya enfocan desde arriba, desde el drone. ¿Qué les parece si el invento de Martín fuera algo así como un drone que es proyector? Podría ser, ¿no? Algo así es lo que yo te entendí que es lo que quieres hacer. Ok. Vamos con la siguiente persona. Dana. ¿La escuchamos? Dana Novoa. Yo escogí el proyector y le cambié de imagen para que sea un poquito más llamativo. Le puse una cámara 3D. Le mejoré la cámara. Le hice una cámara cuadrada para que se amplíe la imagen. Y como venía con un, como lápiz para subrayar, le puse un cajoncito ahí y le puse para audio. Igual sigue siendo chiquito y práctico. Muy bien. Ok. Gracias, Dana. Maite Jiménez, te escuchamos. Prontito, prontito, chicos. Eso nos acaba el tiempo. Ya, yo hice sobre el brazo robótico y le amunté que, por ejemplo, tú le puedes cambiar las piezas, digamos, o meterle como una aguja y ponerle tela y mandarle a hacer ropa. O que mientras tú dibujas en digital, él va copiando. Entonces, digamos, haces un brazo, él ya tiene hecho el brazo. Y la disminución de la energía que consume y el precio. Ah, ya. Muy bien, Maite. Es decir, yo voy dibujando en el computador y él ya está dibujando en el cuaderno, en una hoja. Ah, interesante. Emili Coque, dale. Interesante. Emili Coque, ¿tú estás hablando? Yo hice los lentes. Siga. Le puse que podemos ver fuentes de información a través de los lentes, imágenes de internet, interactores con personas mediante los lentes, llamadas sin necesidad de sacar el teléfono, películas a través de los lentes y demás cosas. Buenísimo para, especialmente para los estudiantes del tiempo de evaluaciones, buenísimos esos lentes de Emili Coque. ¿Sí o no, chicos? Bueno, gracias. Bueno, gracias, Emili Bayas. Melanie Bayas, perdón. Melanie, vamos a ver qué hiciste tú. ¿Se me escucha? Sí, ¿te escucho bien? Yo escogí la extensión en los pantallas. ¿Ya? Voy a acercarle un poquito. Ok. ¿Las mejoras, qué vas a hacer? Que los cables se alarguen o de por sí la conexión sea solamente por Bluetooth, ya que así las pantallas tendrían más movilidad. A cabo de que no sea simplemente una extensión para pantallas de una computadora portátil, sino que sirva para expandir las pantallas de celulares o tablets. Interesante. Cuenten con más herramientas, ya que sí también podría resultar más útil y podría ser usada como una tableta gráfica, lo cual sería bastante útil en carreras como diseño gráfico o en otras carreras, incluso para los estudios y trabajos. Ya, muchas gracias, Melanie Bayas. Interesante tu planteamiento. Meicaela. Bueno, yo también escogí las gafas. ¿Ya? El costo de las gafas serían 130. Tendría una cámara en la parte de aquí, del medio. Ok. Con solo presionarla y empiezas a grabar. ¿Ya? Que tenga filtros UV para la protección contra el sol. Ajá. Una esponja en la parte de aquí. Sí, yo he utilizado lentes toda mi vida y me ha dañado la nariz la parte de aquí. Entonces, que tengo una esponjita para que no se dañe la nariz. Así es. Toma de presión para las personas adultas. Un rastreador en la parte de acá. Un botón para poner en altavoz. Estás en una llamada y quieres que las demás personas escuchen. Medidas ópticas para los que utilizan lentes que tengan con la medida que es. La huella digital en la parte de acá atrás. Y ya. Casi no le pones nada, pero está interesante lo que dijiste, ¿no? Algunas cosas son interesantes. Ok, déjame ver, Micaela, tu prototipo, tu gráfico. Perfecto. Chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. ¿Qué pasa?